Hola, buenos días. Una vez más desde el equipo de salud del Hospital Pedro Suchón llamamos a la comunidad a pedirles que se cuiden. Estamos en este momento realmente en una situación muy difícil porque el ascenso de casos es preocupante. En el mes de mayo tuvimos 300 casos positivos que se detectaron en nuestra localidad. Eso determina que hemos llegado a una ocupación del 100% de nuestras camas en nuestro hospital por lo que hemos tenido que derivar a otras localidades. En San Jerónimo Norte se han organizado en el CAMP 10 camas para igual nivel que el nuestro y hemos tenido que derivar pacientes de nuestra localidad a ese centro. Es preocupante porque en lo que va de la pandemia hasta abril teníamos 20 fallecidos. En mayo tuvimos un número récord. En un mes tuvimos 11 fallecidos, la mitad de lo que habíamos tenido en un año. Esto no solamente significa en números la gravedad de la situación, sino también que estamos desbordados y que lo que es terapia intermedia y terapia intensiva hay una saturación, por lo que hemos tenido que esperar hasta 24 horas para llevar a un paciente conseguir camas. No solamente debemos pensar que una cama de terapia intensiva la requiere un paciente que está enfermo de COVID. También puede ser un paciente que sufrió un politraumatismo grave, que ha tenido un infarto de miocardio u otra patología que requiera ese tipo de complejidad. Es por lo que pedimos, una vez más, por favor cuidémonos. Podemos hacer una vida casi normal solamente respetando el distanciamiento social, el uso adecuado, correcto del barbijo, el lavado frecuente de manos, estar en los ambientes aireados, evitar las reuniones sociales. Es todo lo que pedimos. Estamos vacunando, hemos llegado a vacunar más de 4.000 personas de la región y falta menos, pero tenemos que hacer el último esfuerzo. Gracias.